Muy bien, ahora vamos al tema 1.3 Que nos dice identificar al resumen que contiene las ideas principales Vamos a ver que es un resumen Un resumen es un texto que contiene las ideas más concisas, más claras, las más importantes Y cuando lo hacemos debemos respetar la idea con la que la escribió el autor No podemos modificar esa idea Entonces, estas son sus características Contiene las ideas más concisas Y se hace con estos requisitos Como las oraciones más importantes de cada párrafo Que las vamos a unir con palabras Enlace Estos son algunos ejemplos, por tanto, en consecuencia No obstante Sin embargo, no se ve ahí Pero pues eso es un resumen Y todo esto, o sea, nada más es la teoría Porque cuando hagamos los ejercicios Es donde vamos a identificar Que texto es el que reúne las ideas principales Ahora Este Hasta ahí se queda Esto de la mitad de 1.3 Del tema 1.3 ¡Risas! Esto de la mitad de 1.3 Estamos empezando a ver ¡ELA Motto! E Carrie